Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esta verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad No olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado que no diga nunca que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad No olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado que no diga nunca que vivió jamás Ah No thanks No thanks No thanks No thanks No thanks